Bueno, me llamo Carmen de los Ríos, soy delegada social de la CEPAL, de la Conferencia de Provinciales de América Latina. Tenemos en la CEPAL un proyecto apostólico común para los siguientes años, hasta el año 2027, y hemos planificado un poco la misión y las actividades que queremos realizar en este periodo. Entre ellas, pues hay seis líneas estratégicas muy importantes, y de esas líneas tenemos dos líneas sociales, una que prioriza los territorios, prioriza apoyar a Cuba, Haití y la Amazonía, y otra que prioriza a las poblaciones, a la población de migrantes y a la de pueblos indígenas y a la población afro. Entonces, es mi tarea poder apoyar a las redes para que tengan esta direccionalidad y todas las redes confluyan en el fortalecimiento de la red indígena y de la red de migrantes. Porque la problemática es muy grande en América Latina, bueno, en el mundo también es grande la problemática de migrantes, pero cada vez es más compleja, y queremos todos colaborar con esta población desarrollando una cultura de hospitalidad, ¿no? Frente a la hostilidad que se vive, queremos desarrollar una cultura de hospitalidad y también hacer incidencia para que los gobiernos tengan mejores políticas con esta población. Igualmente con los pueblos indígenas, queremos hacer, escuchar su voz, defender su cultura, defender su territorio. Justo este año vamos a tener un encuentro de pueblos indígenas, de mujeres de pueblos indígenas en el Cusco. Bueno, la CEPAL está organizada con redes sociales, redes educativas, redes pastorales. Entonces, el objetivo de la CEPAL no es sectorizar, sino más bien que entre todas las redes hagamos un trabajo conjunto. Entonces, lo intersectorial, lo interprovincial, lo internacional es muy importante, ¿no? Unir fuerzas para una sola misión, unir fuerzas para un cambio de la sociedad, de la iglesia, en función de las personas más vulnerables. ¡Gracias!